La Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Dirección de Actividades Artísticas, presenta en la segunda temporada de su podcast El Mundo a Través de los Ojos de la Mujer, Poetizas Latinoamericanas. El día de hoy hablaremos de Blanca Varela. Nació en Lima, Perú, en 1926. Estudió letras y educación en la Universidad de San Marcos. Poetiza peruana considerada la más importante voz poética femenina de su país. Su poesía no explica ni razonan. Tampoco es una confidencia. Es un signo, un conjunto frente, contra y hacia el mundo. Una piedra negra tatuada por el fuego y la sal, el amor, el tiempo y la soledad. Y también una exploración de la propia conciencia. El primer poema que escucharemos se titula Dama en Blanco, interpretado por Lorena Figueroa. El poema es mi cuerpo. Esto la poesía. La carne fatigada. El sueño. El sol atravesando desiertos. Los extremos del alma se tocan y... Te recuerdo, Dickinson. Precioso, suave fantasma errando tiempo y distancia. En la boca del otro habitas. Caes al aire. Eres el aire que golpea con invisible sal mi frente. Los extremos del alma se tocan, se cierran. Se oye girar la tierra. Ese ruido sin luz. Arena ciega golpeándonos. Así será. Ojos que fueron. Boca que decía. Manos que se abren y se cierran vacías. Distante en tu ventana ves al viento pasar. Te ves pasar el rostro en llamas. Póstuma estrella de verano y... Caes hecha pájaro. Hecha nieve. En la fuente. En la tierra. En el olvido y... Vuelves con falso nombre de mujer. Con tu ropa de invierno. Con tu blanca ropa de invierno enlutado. La poesía de Blanca es reflexiva y desencantada. Ajena al confesionalismo lírico. Asume el dolor y la frustración de toda realización humana. La vida íntima, la poesía misma. Esto como ejes centrales de su discurso. La crítica ha enfatizado su extrema lucidez frente a una realidad que no la satisface. Su ironía, su expresividad corta en palabras y la tendencia mística presente en sus últimos poemas. Esto entre otros rasgos de su poesía. Los dejamos con la lección. Interpretado por Cintia Riva de Neira. Como una moneda te apretaré entre mis manos y todas las puertas cederán y lo veré todo y la sorpresa no quemará mi lengua y comprenderé entonces el crecimiento de las plantas y el cambio de pelaje en las pequeñas crías. Hallaré la señal y la caída de los astros me probará la existencia de otros caminos y que cada movimiento engendra dos criaturas una abatida y otra triunfante y en cada mirada morirá la apariencia y desnudo y bello te arrojará la fábrica entre nosotros. La Secretaría de Educación de Veracruz a través de la Dirección de Actividades Artísticas presentaron su podcast El Mundo a Través de los Ojos de la Mujer Poetizas Latinoamericanas Gracias por sintonizarnos No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como arrobaartística.se Adiós